Esto pasó en Radio Noticias. Necesitamos saber un poquito más de detalles, ¿no es cierto? Porque ya estamos en ciernes, ¿no es cierto?, de la reunión. Sí, exactamente. Hemos tenido que por una situación de agenda de nuestro subsecretario pasar la reunión que teníamos prevista para la semana pasada para mañana jueves. Mañana 24 en el Centro Cultural de San Bernardo. También de 9.30 a 10 horas la convocatoria, como para poder tratar de ser puntuales y lógico, como siempre, valorar el tiempo que todos nos van a poner a disposición para poder escuchar un poquitito algunas pautas, algunos lineamientos de directamente la gente que dirige este operativo de verano 2023, en el que, bueno, va a ser el ámbito gastronómico, el ámbito hotelero, comercio, la nocturnidad y, lógicamente, la playa, que sería la parte de balnearios. Todo, bueno, se va a hacer una visita para revisar cumplimiento de normas de higiene y seguridad y, lógicamente, cumplimiento de normas laborales, de registración y demás documentación que nosotros desde la delegación durante todo el año estamos otorgando. Entiendo que persigue un fin informativo, ¿no es cierto?, este tipo de reuniones. Por lo tanto, por eso la importancia de que todo el mundo vaya y que por lo menos tenga una primera mirada de cómo van a ser los operativos de verano, ¿no? Porque las problemáticas entiendo que son diversas. Sí, sí, no va a haber una definición de fechas. O sea, por ejemplo, puede ser que las visitas arranquen ya en diciembre, que se extiendan hasta marzo, que no se circunscriban a la parte céntrica, a la parte peatonal, que haya... También, lógicamente, no se va a hacer, como creo que en la anterior posibilidad que me diste de poder comunicar esto, tampoco vamos a apuntear qué temas van a hacerse, pero, lógico, somos muy contemplativos de que comercio necesita fluidez, que nuestra actividad de inspección no les impida o no los obstaculice en su actividad diaria, porque sabemos bien que la parte laboral necesita, de alguna manera, tener una entrevista con los trabajadores y trabajadoras del establecimiento. Por lo tanto, imaginate que no vamos a entrar a un salón en el que están todas las mesas ocupadas y los mozos están de un lado para el otro y la gente de la cocina está tratando de sacar las comandas y nosotros intentar decir, no, paren, a ver, vení, que te voy a hacer una entrevista o algo. Vamos a buscar momentos en el que, lógicamente, se trate de poder tener una actividad útil y productiva, o sea, que se los pueda entrevistar, pero que no les perjudique. Eso es algo que lo sabemos bien y nosotros desde la delegación, a la gente del operativo también se lo insistimos, por más que sea, internamente tenemos esa cuestión de que en nuestro territorio nosotros tenemos algún dato más y algún detalle de cómo funciona, cómo es su dinamismo y, bueno, justo por ese tema tenemos una reunión nosotros como para poder coordinar lo que se comunica en este aspecto. Le pregunto si la intención es hacer una por zona, una reunión por zona, o será únicamente esta, la de mañana en Zona Sur, la única reunión que se hará. Sí, a ver, en nuestros tres distritos, esta delegación regional tiene tres distritos, o sea, municipios, la costa, Piramar y Gesell. Se va a hacer en un lugar en cada distrito. Ya hemos celebrado la de Villa Gesell la semana pasada y nos quedaría para el día de mañana, en la mañana en la costa, solamente en San Bernardo. Sé que puede ser una cuestión que para los que viven en San Clemente o los que viven más alejados pueda, lógicamente, llevar un esfuerzo, acercarse. Entiendo que va a ser productivo porque, bueno, se van a comunicar cuestiones y además se van a conocer también a las personas de carne y hueso que llevan adelante las tareas, al margen que el Estado es muy grande, se conforma por personas que también son, nosotros somos extraídos de nuestra propia sociedad, así que justamente es bueno saber, tener el nombre y poder entender un poquito, no quedarse con dudas, no quedarse con preguntas, ni nada de eso. Estamos a disposición, por lo tanto, tenemos previsto utilizar un PowerPoint, pero solamente como para una ayuda conceptual y después sí se va a abrir el panel de preguntas para que sea ese el verdadero objetivo, que el arco empresarial nos haga todas las manifestaciones y preguntas que nos necesite hacer. Somos Radio Noticias.